Una guerra de discursos en el Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión fue convocada de urgencia por Israel tras el ataque iraní, fuertemente condenado por el secretario general de la ONU y por la mayoría de los países presentes. Antonio Guterres se mostró preocupado ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Oriente Medio está al borde del abismo. Los pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y reducir la escalada. Palabras desatendidas por Israel. Este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal de tomar represalias. Tanto el embajador israelí como el iraní atacaron al Consejo de Seguridad. Israel lo acusó de ser cómplice de un genocidio yihadista perpetrado por Irán desde hace años y supuestamente demostrado en el ataque del sábado. Israel no es el pastorcito mentiroso. Hemos estado gritando a los cuatro vientos durante años, tratando de despertar a la comunidad internacional, pero fue en vano. Mientras que la República Islámica acusó al Consejo de Seguridad y a Estados Unidos de ser cómplices de la masacre en Gaza perpetrada por Israel. Justificaron vergonzosamente la masacre y el genocidio israelí contra el indefenso pueblo palestino bajo el pretexto de la autodefensa. El representante iraní apuntó a Benjamin Netanyahu como responsable directo de la escalada. La política del primer ministro israelí busca ampliar y escalar el conflicto en la región para mantenerse en el poder. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas fue igualmente invocado por Irán e Israel para justificar la legítima defensa en caso de un ataque armado. El embajador de Estados Unidos, principal aliado de Israel, respaldó una respuesta israelí en contravía a las declaraciones del presidente Joe Biden, aunque coincidió en que debe haber una desescalada. Rusia y China llamaron a la calma y resaltaron que el ataque iraní a Israel fue una represalia, no una actitud ofensiva, por lo que el asunto debería considerarse concluido.